Hola a quien me esté viendo, buenos días, mi nombre es Víctor y grabo este vídeo porque acabo de terminar el libro Mitjanit, Medianoche en Español, de la escritora Claudia Gray, libro que salió en 2008 si no me falla la memoria y que forma parte de una historia de 5 libros, lo cual es maravilloso porque el libro me ha encantado, lo digo ya de entrada. Voy al libro, el libro es en catalán así que voy a también introducirlo mientras leo el resumen y después daré un poco mi opinión y explicaré de qué va de forma un poquito más extensa, ¿vale? porque el resumen es un poco pobre, sinceramente. Os leo, Medianoche es una prestigiosa institución académica en medio de la nada, un internado donde los estudiantes son demasiado perfectos. Bianca siente que no pertenece a este lugar, tiene pesadillas recurrentes y quiere huir, pero su vida se cruza con la de Lucas, otro estudiante que tampoco parece adaptarse a la academia. Bianca hará cualquier cosa para estar con él, pero no sabe que unos oscuros secretos, capillinarán, no sé cómo traducirlo, como que cambiarán completamente todo aquello en lo que hasta ese momento había pensado, había creído, perdón. Todo empieza con un beso prácticamente mortal, Medianoche te chupa la vida. Y bueno, aquí hablo un poco ahora de la escritora de Claudia Gray, que no viene al caso. Y bueno, el libro de la portada es esta, ¿vale? La portada está chula. Me recuerda un poco a alguna portada de la saga de Crepúsculo, sinceramente. No sé de cuál, creo que había una que tenía una rosa en la portada, corregime si me equivoco, pero creo que era, no sé si era Eclipse, que tenía una flor en la portada, no lo sé, es que solo tengo Crepúsculo y Amanecer en mi casa. Bueno, entonces, este libro, os explico de qué va, porque este libro es, hay que tener cuidado con no hacer spoilers, porque es fácil hacerlos, ¿vale? Es fácil. Os diré que el libro va de como habéis leído, hay una academia, una academia para, bueno, rollo de un instituto, así, en medio de la nada, donde van, bueno, van, es normal, van estudiantes ahí. Entonces, al principio de la novela se nos explica que Bianca, nada más empezar el curso, el primer día de clase, quiere huir. Y quiere huir porque en esa academia, o sea, aparte de porque está viviendo ahí, además de porque la gente vive en ese colegio, rollo que pasan ahí la semana y eso, pues sus padres son profesores y son profesores de esa misma academia, con lo que hay a veces las que su madre mismo o su padre le dan clase, ¿vale? Esto no es importante, pero bueno, se lo comento. Entonces, el libro está en que Bianca tiene pesadillas recurrentes, tienen... ¿Algo le pasa a Bianca? Algo le pasa a esta chica que quiere huir. Ella tiene, creo que tiene 16 años, si no me equivoco. No sé, es que lo comentan por encima una vez y poco más. Ella tiene 16 años y quiere huir del instituto porque no le gusta. Ella tenía una vida antes de estar ahí y sus padres, bueno, encontraron un trabajo en esta academia, en este instituto, por así decirlo, y se han ido, se han mudado allí. Y viven en una torre, porque la academia esta es colosal, es como un castillo enorme, es enorme. Tiene torres, tiene, en fin, parece un castillo medieval, o sea, tiene pintado de ser chulísima la academia. Así que un estilo gótico muy, no sé, me gustó mucho cuando lo escribieron. Bueno, la cosa está en que... en que... bueno, empieza el curso y conoce, y el primer día de clase intenta escaparse y irse, ¿vale? Irse, pirarse y más que nada para un poco asustar a sus padres, para decirles que o se van o se va ella. Le trata de elegir. La cosa está en que el primer día en su ida conoce a un chaval, a este tal Lucas, que está también por ahí rondando por el instituto. Y bueno, empiezan a hablar y eso, y bueno, empiezan a hacerse, digamos, cada vez más amigos. Ya me entendéis. Y bueno, la cosa está en que pasan cosas raras, pasan cosas que tienen una explicación un poco difícil en esa academia. Y Bianca tiene que ir, bueno, digamos que tiene que ir viendo lo que está ocurriendo y tomar, por así decirlo, cartas en el asunto. Al igual que Lucas y al igual que varios amigos suyos, como son, por ejemplo, Raquel, que es una amiga de Bianca y de Lucas, o Vic, que es otro de su grupito. Entonces, la cosa está en que en ese instituto aparte, siempre lo llaman aquí como los auténticos, que es decir, que en ese instituto solían ir siempre los hijos de familias adineradas, ¿vale? Hijos de gente de pasta, sin embargo, este ha sido el primer año después de no sé cuánto tiempo que han permitido que entre gente de, por así decirlo, gente de menor capacidad adquisitiva, de menor, por así decirlo, más pobres, para que se estudien también ahí. Y, bueno, hay un poco también, un poco de clasismo, porque los marginan completamente los auténticos de medianoche, los marginan a los nuevos, y, bueno, se meten con ellos, hay peleas, en fin, problemas, básicamente. Y, bueno, y poco a poco, lo que digo, se van dando cuenta, en los amigos de Bianca y ella misma, de que, bueno, pasan cosas un poco extrañas en este colegio, y tienen que intentar averiguar, de alguna forma, qué es lo que está ocurriendo, cuál es la verdad de esta institución. Y, bueno, este libro es decir que... A ver, ¿cómo explico esto? El libro, esto me encantó, cuando me di cuenta, me encantó. El libro te va dando pequeñas pistas, voy a decirlo así, te va dando pequeñas pistas durante, más o menos, la primera mitad del libro, que es lo que tardas en ver un poco qué es lo que está pasando, porque, bueno, todo, totalmente el novela está al final del libro, pero, más o menos, te haces una idea hacia la mitad, más o menos, ¿vale? Entonces, si la novela te va dando pequeñas... Pequeñas pistas, sería más bien, sobre lo que puede estar ocurriendo. Pero son pistas que, aunque... Que quiero que, aunque yo ahora lo diga, cuando leáis el libro, no vais a saber identificarlas, porque son pistas tan... ¿Cómo decirlo? Tan sutiles, que no te das cuenta hasta que no te lo ponen delante, y dicen, toma, es esto, lo tomas o lo dejas, ¿sabes? Y eso me encantó, porque, aparte, tiene una forma... Es también la forma en la que está redactado, que, más o menos, hacia la mitad del libro, cuando te das cuenta de lo que... De por qué está redactado de esta manera, dices, ¡oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sencillamente, ¡qué bueno! Este libro me... Me ha marcado. Lo comenté ya cuando hice el vídeo de... De Reptron 3, que dije, Próxima parada, medianoche, mitjanit. Lo comenté que este libro me ha marcado, y no sabéis, no sabéis, hasta qué punto me ha marcado, ¿vale? Pero es eso. El libro te va dando pequeñas... Ya digo, sotiles pistas durante... Parte de la novela, que... Al principio no le das ningún tipo de importancia, sin embargo, después dices, ¡Ah, coño! Que esto le decían por tal... Pues eso. Eso se parece un poco a... A los anteriores que me he leído, a los de Redtrum o al de Tunes la noche. Sé que si me pongo los mismos ejemplos, pero que son los que me he leído más recientemente, y por ende tengo más frescos, ¿vale? Es por eso. Y bueno, poco más que comentar, de hecho, lo recomiendo muchísimo, son... Son... Aprox 300 páginas. Yo me lo he leído en... Dos semanas o así. He ido un poco lento. Pues este libro... Yo creo que si te pones, te lo puedes leer tranquilamente en una semana. Si te pones rollo, leerte ahí cada día tus... 25 páginas, o un poco más cada día, yo creo que te lo puedes acabar en una semana o un poco más de una semana. Yo he ido un poco lento, te lo voy a decir. Y bueno, como he dicho antes, son cinco libros. Así que... Voy al siguiente. Recomendaría... Recomendaría... Sí, claro, si lo digo ahora vais a hacerlo, pero os recomendaría que si no lo habéis hecho aún, no miréis en Wikipedia nada de las cinco novelas, ¿vale? Os lo pido, por favor, porque hay alguna cosa en esas novelas, en lo que se ve, que puede darle algún tipo de spoiler. Es que no quiero decir mucho, porque es una cagada, es que me parece un poco cagada algunas cosas de las otras novelas. Ya entenderéis a qué me refiero cuando las leáis. Yo no me las he oído, pero me refiero más bien a lo que se ve... Con el libro en sí... A ver, ¿cómo explico esto? Que las otras novelas, cuando ves el aportado o el título mismo, ves que hay algo que te puede... llevar a hacerte una idea de cómo se desarrolla este primer libro, lo cual no me gusta nada, debo decir, porque al final, si alguien no se lo ha leído, este, el resto es como un spoiler de gratis. Así que recomiendo que no miréis nada, solo que leáis este pedazo de libro, ¿vale? Y no comento más, ¿vale? No comento más, porque si no me enrollo, me voy aquí por los cerros de Uveda. Ya lo siento. Y nada, es... Bueno, yo me pillé la lección de bolsillo, no sé por qué se llama así, quiero decir, es casi igual de grande que la versión normal, o sea, no sé por qué se llama edición de bolsillo, pero me dijeron en la librería, me dijeron, oye, tenemos esto, no nos ha llegado la versión grande, sino la de bolsillo, y dije, me vale, es que me da igual. Sin embargo, ya digo, es casi tan grande como la versión otra, así que, yo qué sé. Bueno, pues eso, let's love, solo puedo decir eso, let's love, gozaoslo, y bueno, que estamos hoy en el Día de la Mujer, pues, la prota es una chica, se llama Bianca, como veis, como he dicho antes, así que mira, no está mal, hoy no está mal. Ay, Bianca, 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 en fin, aquí me despido, no me enrollo mucho más, así que, eso, también he comentado una cosa, antes de despedirme, y es que, bueno, estáis viendo, puse por Twitter hace unos días, que tenía problemas con el ordenador, entonces, en teoría, en teoría, ya está arreglado, en teoría, al final era una tontería, parece ser, vale, si, aún no lo he comprado, está arreglado, de hecho, lo comprobaré en los siguientes días, por últimamente, estoy teniendo más bien poco tiempo, así que, creo que a partir de la semana que viene, ya empezaré a tener, bueno, quizás ya, incluso este fin de semana, empezaré ya a tener más tiempo, a partir de, bueno, a partir de la mañana, de hecho, empezaré a tener un poco más de tiempo libre, así que, igual vuelven los vídeos. No estoy subiendo nada, porque, lo puse por Twitter, porque tampoco tengo nada que comentar, ni de películas, ni de libros, que ahora sí, ni de videojuegos. De juegos, bueno, algo, pero no estoy aún muy convencido, ¿vale? Pues eso, aquí me despido, lo dicho, medianoche, Minjanit, recomendadísimo, por su, ya digo, por sus, por sus pistas, por sus pistas tan sutiles que tiene, y no es sarcasmo, que no te hacen ver la realidad, hasta que no te la cuenten directamente, y entonces flipas, y te encantan colores, maravilloso. Pues eso, hasta luego, ¿vale? Que el video quede muy largo, y luego subirlo a YouTube es una odisea, ¿vale? Nos vemos, gente. Adiós.